No hay lugar como tu hogar, ahí perteneces tú, uh-uh, not to me, uh-uh, yo nací. No hay lugar como tu hogar, ahí perteneces tú, uh-uh, not to me, uh-uh, not to me, no hay lugar como tu hogar, ahí perteneces tú. Ahora voy a cantar la de Yo Soy Lunado. Estoy cerca de alcanzar mi cielo, desafiando la gravedad, no me puedo detener, este sueño que es tan real. Sé que no existe el miedo, oh-uh, si no dejo de intentar, la razón que me mueve es la fuerza de un huracán. Esto que hay en mi interior es mágico, porque todo puede suceder, y si caigo vuelvo, bollo y vuelvo, salto hoy. Y si no hay vuelta atrás, hay que arriesgarlo todo. Bajo mis pies andar, verdad, solo hay alas. Bajo mis pies andar, salto, brillo y nada. Bajo mis pies andar, verdad, solo hay alas. Real, solo hay alas. Salto, vuelvo y yo, cada vez más lejos. Bueno, eso es todo. Voy a cantar la de Rapunzel. Esto es... ¿Cómo era? A ver, espérenme, déjenme acordarme. Brillo, brillo. Estrellita, ¿dónde estás? Nuevo de da-da-da-da-da. No es cierto, no era así. Voy a cantar la de Rapunzel, pero no me acuerdo. Flor que da vulgor, con tu brillo fiel. Rapunzel, mueve el tiempo atrás, volviendo a lo que fue, a lo que fue. Quita toda enfermedad. A lo que fue. Voy a cantarla. Y bueno, eso es todo por hoy. Si quieren otro video, instalo otro video. Pero voten por mí. Van a salir más videos padres. ¿Sabes? Este era mi primer ensayo. Así que adiós. Hasta luego. Y ahorita vamos... Vamos... Ahorita... Hasta luego, amiguitos. Adiós. No hay lugar como tu hogar. Aquí perteneces tú. U, u, tan en mí. No hay lugar como tu hogar. Aquí perteneces tú.